¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a su canal, a mi canal, que también es su canal. Chicas, son parte de este canal. Y pues, ¿qué creen? Les tengo otra reseña. Disculpen el ruido exterior. Les tengo otro video, chicas, video reseña. Sí, la video reseña es de un shampoo, chicas. Hace poco les hice una del Caprice. Ahorita es una reseña del shampoo. El Vip Dream Long List. Este, chicas. Que me van a decir, bueno, hasta que se termine. La idea es de hasta que te lo termines puedes hacer la reseña, chicas. Pero yo siento que no. Ya cuando llevas una semana utilizando un shampoo, te das cuenta si realmente te funciona o no. A mi parecer. No, a mí sí. Es más, desde la primera, así digo, no, no me gusta. O le doy otra oportunidad, ¿no? Pero una semana yo creo que, o diez días llevo utilizándolo, sí. Yo creo que está bien para decirles si me gustó o no. Aquí en el canal tengo un video igual del Vip Dream. Dream Long. Pero el primero que salió, ahorita salió este que dice Liz. Entonces, chicas, pues, ¿quieren saber si me funcionó? Pues déjenme decirles que me encantó el shampoo, chicas. A mí esta marca del Vip me gusta mucho. La verdad es que por lo regular sí me gusta esta marca de shampoo. Compré el shampoo y el acondicionador de 370 mililitros. No compré el grande porque dije, ¿qué tal si no me gusta? O no es así como que de mi agrado. Por eso es que compré dos chicos. Cada uno me costó como 45 pesos más o menos. Y también lo estaba dudando, muchachas. Porque dice Liz y yo tenía la idea que ha de ser para cabello lacio. Que ahorita ya no se me enchina mi cabello, chicas. Como podrán haberse dado cuenta, tiene mucho, desde que me lo corté, que el cabello para nada se me enchina. Entonces dije, bueno, lo voy a probar. Este, porque vi unas reseñas también aquí en el canal y dijeron que no era para cabello lacio. Que la palabra Liz era para quitar el frizz. Pero, ¿qué creen, chicas? En mi experiencia utilizando el shampoo y el acondicionador, la crema no la compré. Porque yo todavía tengo dos cremas para peinar que estoy utilizando. Y también, chicas, ¿para qué hacer el gasto? ¿No? Entonces, nada más compré el shampoo y el acondicionado. Y, bueno, vamos a ver qué nos promete este shampoo. Para empezar, huele delicioso. Huele muy rico. Muy rico y huele como al otro. La verdad es que yo que me acuerde huele igual que el otro. Aquí dice que shampoo superliz. Tiene queratina vegetal. Tiene manteca de cacao. Y dice que te nutre y disciplina el cabello. O sea, realmente te quita el frizz. Es para cabello largo con frizz. Digo, yo no lo tengo tan largo. Que ya me creció. Pero no está tan largo, chicas. Y, ¿por qué hacen estas letras tan chiquitas? Déjenme ver qué dice. A la próxima voy a ponerle una lupa porque no alcanzo a ver. Dice, nuestro shampoo superliz es ideal para conseguir un liso impecable. O sea, sí, aquí dice un liso. Y yo en las reseñas que vi decía que no era para cabello lacio. Pero bueno, ahora sí que cada quien sí lo quiere probar, ¿no? Y su fórmula con efecto anti... ¿Anti qué? ¿Anti sal? Está enriquecido con un potente cóctel con queratina vegetal. Que suaviza la superficie del cabello. Y con manteca de cacao. Que nutre intensamente para disciplinar el cabello rebelde. Ajá. Entonces eso es lo que contiene este shampoo, chicas. Y bueno, voy a hablar primero del shampoo. Huele rico. Este creo el de Dream Long normal. Creo la tapa es de otro color y esta es más como magenta. Cambia el tono de la tapa. Este dice Dream Long Liz. Es transparente, chicas. Y les digo, yo compré este. Compré el chico. Y sí me gustó. Yo siento que si hubiera tenido mi cabello rizado como lo tenía ahí largo, chicas. Yo creo que a lo mejor no lo compro. Porque mis rizos a lo mejor se me hubieran alaseado. ¿Por qué? No sé si alcancen a ver aquí, chicas. Entonces, el cabello se me alaseó. Sí. Se me quitó el frizz. Si pueden notar aquí esta parte de aquí. No tengo frizz en el cabello. Me alaseó el cabello este shampoo, chicas. Porque aunque no se me hacían mis ondas cuando estaba utilizando el capriz. Pues sí, más o menos se me llegaba a quebrar un poquito. Pero cuando empecé a usar esto, sí se me alaseó. Ya es cuestión de que si tú tienes el pelo chino y quieras utilizarlo para el frizz. Es cuestión de gusto, chicas. Yo tenía tentación de probarlo. Porque dije, a ver, ¿por qué tan maravilladas con ese shampoo? Sí lo deja muy suave. Muy suave, sin frizz. Muy manejable, sí. Y este, o sea, el shampoo me encantó. O sea, la verdad es que sí me gustó. Y yo que antes no usaba acondicionadores, pues me encantó el acondicionador, chicas. Lo único malo que siempre le baja uno más al shampoo que al acondicionador. Vean lo que se ha bajado. Trato de ponerme una cantidad generosa. A pesar del cabello estar corto. Y vean. Se me va a terminar primero este que el acondicionador, chicas. Siempre. Yo por eso creo que no compraba acondicionadores. ¿Por qué? Porque siempre se me quedaba... Siempre se me quedaba el... ¿Cómo se llama? El acondicionador. Entonces por eso no compraba. Pero ahorita mi cabello, pues sí. Sí requiere bastante acondicionador. Y que se me suavice. Este... Y que me vuelva... Pues ahorita hasta que me vuelva a crecer, muchachas. O sea... Va a ser un proceso largo el dejármelo crecer como lo tenía. Y... Y pues ya. Sí se malació el cabello, chicas. No sé qué tan bueno sea. O sea, el shampoo me encantó. No me estoy quejando del shampoo. Me gustó mucho, pero... Yo... A mí sí me gusta mi cabello ondulado, chicas. Rizado. Que lo único que me benefició fue que me quitó el frizz. Eso estuvo genial. Así es que pues si tú lo quieres probar, los dos. Y con la crema para peinar, chicas, pues va a ser un complemento, ¿no? Por lo regular dices, bueno. Compro shampoo, acondicionador y la crema. Hay veces que sacan el tratamiento. Entonces, bueno, ya es cuestión de cada quien, ¿no? Pero pues sí. Y si tú quieres probarlo y dices, no, no quiero un shampoo tan grande, ¿no? ¿Para qué? Yo luego así le hago, no los compro grandes para probarlo. Entonces, este... Pues sí. Se los súper recomiendo. Se los súper recomiendo, chicas. Al cien. Al cien, al cien, al cien. Se los recomiendo porque sí. Me encantó. Y el aroma huele como un perfume carísimo de París. Sí, huele como un perfume muy rico. Ah, como si entras... ¿Saben qué sensación? Como cuando entras a un centro comercial o donde venden perfume, chicas. Y que entras y que te llega aroma a perfume. Así me huele. Se los juro. Sí, así me huele. Y... Pues el cabello lo deja oliendo, pero no tan exagerado. Nada más en el momento que te lo lavas. Así es que, bueno. Aquí el acondicionador dice que también tiene queratina vegetal y manteca de cacao. Nutri disciplina ante frizz. O sea, dice lo mismo, chicas. Dice lo mismo que este. Dice que nuestro secreto para lograr el liso de tus sueños. Imagínense las que tienen el cabello lacio. Les va a quedar súper bonito este shampoo, chicas. Así es que si tú tienes el cabello lacio, te lo recomiendo. Porque sí, vean. A ver si se puede notar. Aquí. O sea, está lacio. Está lacio mi cabello, vean. Yo cuando lo había traído así. Y vean, se siente suave al tacto. Pero, se los juro, no se enreda nada. Vean. Metes tus dedos. Y no se te enreda. Y es más fácil de desenredarlo. O sea, que no tengo chinos, chicas. Así es que si tú tienes el cabello lacio, súper recomendado. Y aunque lo tengas rizado, a lo mejor no se te alacia. No, a lo mejor nada más se te quita el free. Sería cuestión de que lo probaras a ver si te gusta. Así es que, pues. Así es que, chicas. Pues, espero que les haya gustado esta pequeña video reseña. Muy corta. Porque, bueno, pues no hay mucho así como que, uff, ¿no? Hablar. El shampoo es fabuloso. Le doy un 10 al shampoo y al acondicionador. Y si tú tienes la oportunidad de comprar la crema para peinar, pues, mejor, ¿no? El mejor complemento. Y sí. La verdad es que está manejado el cabello. Suave. Sin frizz. Perfecto. La verdad es que es una maravilla ese shampoo. Le doy una manita arriba, chicas. Así es que me dio mucho gusto saludarlas. Espero verlas pronto en otro vlog, en otra video reseña. Si te gustó este video, dame un like. Y, pues, si lo quieres compartir, también, chicas, lo puedes compartir una amiga, alguien, ¿no? Para que le digas, no, pues, si están recomendando este shampoo, lo puedes compartir. Te dejo mi TikTok, mi TikTok, mi Instagram, mi Face. Y, pues, nos estamos viendo en otro videíto, chicas. Espero tenerles más videos más seguido. Mucho más seguidos. Pero, bueno, ahorita me di el tiempo de grabarles. Ya ven que soy una mujer que vive deprisa para arriba, para abajo. De por sí estaba de este para arriba y para abajo. Ahora que estoy aquí con mi mamá, chicas, pues, más, ¿no? Así es que, besos, bendiciones y muchos abrazos. Bye.